A mi m'agrada Per treballar, hacer juegos Fener improvisaciones Y puedes elegir el papel que quieres Lo pasas muy bien en las clases Y haces amigos nuevos Treballamos muy en grupo y hacemos muchas cosas Lo que a mi me gusta de Porta4 Es la profesionalidad Y también lo que se hace Los portometrances Todo muy divertido Aprendes mucho y muy fácilmente Y es muy divertido Y cuando subes siempre tienes un cabello M'agrada todo Pero bueno, me encanta Me encantará